Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia de Arte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer poder a tu vida. Hoy vamos a seguir hablando de la Navidad porque ya se acerca la Navidad y hoy vamos a hablar del nombre más poderoso de todo el mundo, el nombre que está sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. Vamos a ir al versículo de Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué versículo tan poderoso, aquí nos está hablando de que Jesucristo, aún siendo Dios, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo. Jesucristo siendo Dios, habiendo estado con él desde antes de la creación, él estaba junto con el Padre, son uno, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno, y él, aún siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Él vino a la tierra, el verbo se hizo carne, vino a la tierra y se hizo como cualquiera de nosotros, pero se hizo un siervo y pagó ese precio para que tú y yo podamos tener esa vida eterna. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente, dice que se humilló, ¿no? Y hasta la muerte, hasta esa muerte de cruz, por ti y por mí. Y, pero fíjate lo que dice aquí, la palabra dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque él se humilló, ¿no? Y pagó ese precio por nosotros en esa cruz. Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesucristo. Por eso el nombre de Jesús está sobre todo, sobre todo lo que podemos ver, sobre todo lo creado, sobre todo hombre, sobre toda imagen, ¿no? Sobre todo rey, sobre todo presidente, sobre todo príncipe, sobre todo hay muchas personas que muchas veces o llegamos a poner cosas como ídolos, ¿no? Pues Dios, Jesús está por encima de todos estos nombres. Cualquier nombre que te venga a la mente, que lo veas muy importante o muy grande, Jesús está por encima de eso. Entonces, y luego dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, fíjense, en el nombre de Jesús se va a doblar toda la rodilla, tarde o temprano, muchas personas no lo han hecho todavía, pero tarde o temprano se doblará toda rodilla delante de él, ¿no? Muchos serán, dice que serán avergonzados, ¿no? Y se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Esta es la palabra de Dios y esto será, ¿no? Y ya lo estamos viendo como cada vez más personas están conociendo a Jesús, cada vez más personas están doblando sus rodillas, están reconociendo que sin Jesucristo, que sin Dios no puede, y lo estamos viendo en todo lo que está pasando ahorita, si no volteamos a Él y reconocemos que Él es el único que va a salvarnos, que el único que nos va a sacar de esto por lo que estamos viviendo, si no es ahorita, ¿cuándo? Muchos y algunos no creerán, pero al final todos doblarán la rodilla y serán, algunos serán avergonzados, y los que no, y los que sí creímos en Él, no serán avergonzados, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo el poder del nombre de Jesucristo, ¿no? Jesucristo no es cualquier persona, Jesucristo no es cualquier profeta, ni cualquier Dios, o cualquier santo, muchas veces muchas personas ponen a santos, o tal vez también a vírgenes, que toman un lugar, el lugar que le corresponde a Jesucristo, y el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Y hay otro versículo, en Mateo 28, 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús tiene todo el poder y toda la potestad. Por eso, cuando nosotros oremos, nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Jesús, cuando tú ores, ora, ora, ¿no? Y habla con Dios y di en el nombre de Jesús. Porque cuando tú estás declarando el nombre de Jesús, los demonios se van, el mal se va, las tinieblas se van, todo lo malo se va, porque Jesús es sobre todos los nombres, y los demonios le temen al nombre de Jesucristo. Y por último, vamos a leer el libro de Colosenses 1, 18, 20, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. O sea, aquí está diciendo, bueno, que él es la cabeza, yo lo sabemos, del cuerpo, de la iglesia, que somos nosotros que somos la iglesia, y él es el principio, el primogénito. Entonces, él es el primogénito, porque él vino a la tierra, ¿no? Y se hizo hombre, hijo de Dios, y nosotros somos hermanos, y nosotros recibimos esa herencia por medio de Jesucristo. Entonces, él es el primogénito para que todo tenga la preeminencia, y que en él habita toda la plenitud. Entonces, ese es Jesús, su nombre es sobre todo nombre, todo lo que veas importante, grande. No hay nada más poderoso que el nombre, que es el sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar, y vamos a orar en el nombre de Jesús, que es el nombre más poderoso. Vamos a pedirle a Dios que te cuide, que cuide tu casa, tu familia, en estos tiempos por los que estamos viviendo. Jesús, gracias, porque tu nombre está sobre todo nombre. Gracias, porque tú ocupas el lugar más importante de todo lo creado. Gracias, Señor, porque creemos en ti, porque podemos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y declaramos que toda rodilla se doblará delante de ti. Señor, te pedimos que tú llegues a más personas, cada vez estés tocando los corazones de las personas, para que las personas puedan reconocer que sólo en ti está la vida, que puedan poner su vida en tus manos. Hoy te pedimos, Señor, que tú uses este video para que pueda tocar a muchas personas, que puedan ser quebrantadas, Señor, de una manera tan tierna, Señor, tal vez, Señor, para que puedan reconocerte que eres un Dios de amor, Señor, un Dios de amor, un Dios de paz, Señor, que tú puedes traer paz y plenitud, porque sólo en ti está la plenitud, que puedan reconocer que sólo en ti son plenos, y que puedan tener una vida llena de ti, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias por escuchar. Si te gustó, compártelo con tantas personas que necesitan conocer al verdadero Jesucristo. Feliz Navidad y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Feliz Navidad y que Dios te bendiga.